Un centro estable y una estructura sólida con tres o más brazos, semejantes a un ventilador, fueron suficientes para que los spinners se convirtieran en el juguete de moda entre los habitantes de la Ciudad de México. En los últimos días, el colorido juguete de bolsillo ha inundado las calles, al tiempo que se ha convertido en la sensación gracias a su tamaño, a las figuras que realiza al girarlo y, sobre todo, a los efectos antiestrés con los cuales se promueve su venta. Son diversas las versiones sobre el origen del artefacto que inventó la estadounidense Katherine Hettinger, el cual se vende en el comercio ambulante de la capital desde 60 hasta 150 pesos. A pesar de que Hettinger ya no posee la patente del feature spinner, lanzó una campaña de crowdfunding en Kickstarter para poner de nuevo a la venta el concepto original de su primer spinner, cuyo propósito era la relajación y ahora ayuda a niños con autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad a bajar sus niveles de ansiedad. Su precio en las principales tiendas por internet alcanza los 150 pesos, el modelo más austero, mientras que los spinners metálicos, los cuales presumen de mayor velocidad, alcanzan costos de 2.500 pesos. La fama de los spinners ha sido tanta que los desarrolladores de aplicaciones móviles han puesto al alcance de las personas el juguete giratorio para los sistemas operativos iOS y Android. Con información de Ismael Bucio, Notimex.